Es raro, nunca podremos definirlo, lo idealizamos, lo sentimos, lo exploramos. El concepto de amor tiene tantas y tantas interpretaciones que nunca a nadie podremos decirle qué significa de manera universal. Conexiones físicas, una sonrisa, un sentimiento mutuo, incluso una mirada. Un conjunto de momentos que tienen como finalidad un sentimiento. No tiene por qué ser siempre algo recíproco. El amor no conoce de géneros, ni siquiera conoce sexualidades. Nadie escoge qué quiere o ama. Simplemente se cruza en tu camino e inconscientemente, sin que te enteres, forma parte de ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.